Paso a paso, inscripción al examen Saber 11 para graduados del grado 11. Para realizar el proceso, ingrese a www.icfest.gov.co. En el menú superior, seleccione Exámenes, Educación Media, seleccione el examen Saber 11. Diríjase a la opción Inscribir, Inscribir examen, y luego aparecerá la ventana del sistema Prisma. Paso número 1. Si aún no tiene usuario en el sistema, ingrese al link Crear Usuario o Persona. Acepte los términos y condiciones, ingrese la información personal y continúe el proceso para la creación del usuario. En nuestro canal de YouTube puede encontrar un tutorial para este proceso. Si ya tiene usuario pero no recuerda la contraseña, ingrese por el link Olvidó su contraseña. El sistema le solicitará al usuario y le enviará por correo electrónico las instrucciones para restablecer la contraseña. Si tiene alguna duda, en nuestro canal de YouTube también podrá encontrar un tutorial específico para este proceso. Ingrese su tipo y número de documento junto con el rol Persona Natural. Así el sistema le devolverá el usuario asociado. En nuestro canal de YouTube también podrá encontrar este proceso explicado paso a paso. Una vez cuente con el usuario y contraseña, podrá continuar con su proceso. Paso número 2. Para inscribirse a un examen, por favor diríjase a la opción Inscribir, Inscribir a examen. En ella aparecerán los exámenes de Saber 11 disponibles para Inscripción, Validantes, Presaber y Saber 11. Por favor, seleccione el examen en el que se encuentra interesado. Tenga en cuenta que no es posible inscribirse en dos exámenes al mismo tiempo y que su tipo de documento esté permitido para el examen según la Resolución 675 de 2019 y 298 de 2020 del ICFES. En la inscripción del examen debe leer la reglamentación de los exámenes aplicados por el ICFES y autorizar al Instituto contactarse con usted y enviar la información relacionada a la prueba vía correo electrónico o mensaje de texto. El sistema solicitará la confirmación de la fecha de nacimiento y cargar el diploma de bachiller como prueba de que se haya graduado antes de presentar el examen Saber 11. Si no cuenta con este documento en el momento de la inscripción, podrá continuar con la inscripción y presentarlo el día del examen. El formulario de inscripción le pedirá información básica como la nacionalidad, datos de contacto, información académica y ubicación para la presentación del examen. Si cuenta con discapacidad, por favor, regístrela en la segunda pestaña del formulario de inscripción en el cual se deberá indicar el tipo de discapacidad y el tipo de apoyo que requiere para la presentación del examen. Tenga en cuenta que esta información determina los apoyos necesarios para presentar el examen y el material con el cual presentará la prueba. En la tercera y última pestaña del formulario podrá consultar un resumen de su inscripción, incluyendo las pruebas que presentará en el examen. Por favor, revísela y confirme la inscripción si se encuentra de acuerdo con la información que se presenta. De lo contrario, podrá regresar al formulario a modificar la información errónea. Cuando termine el formulario quedará en estado preinscrito y deberá realizar el pago para poder quedar oficialmente en estado inscrito. Paso número 3. Una vez confirme la preinscripción, el sistema mostrará información de la referencia de pago. Por favor, seleccione Continuar para generarla. El sistema mostrará los medios de pago disponibles. Usted podrá seleccionar Descargar la referencia de pago para pago en ventanilla de banco o pago por medio electrónico PCE. Paso número 4. El pago de la inscripción al examen lo puede realizar por alguno de los siguientes medios. Descarga de instructivo pago por ventanilla. Antes de imprimir la referencia de pago, por favor lea cuidadosamente la descripción del servicio o examen que escogió. Descargue la referencia haciendo clic en la imagen PDF. Tenga presente la fecha de expiración según el periodo en el cual fue generado. Imprima la referencia de pago en impresora láser y diríjase a cualquiera de las sucursales del banco da vivienda. Una vez efectuado el pago, verifique el timbre generado por el banco. Tenga en cuenta que la referencia de pago es personal e intransferible. No debe realizar más de un pago con una misma referencia porque el sistema solo tomará uno. PCE, pago en línea. Cuando se elige el pago electrónico PCE, el sistema lo redireccionará al sistema de pagos PCE de la entidad bancaria que haya seleccionado, en donde podrá ingresar los datos de la cuenta para debitar el valor de la referencia generada y obtener respuesta de la transacción, rechazada o aprobada. Recuerde que los pagos solo se pueden realizar a través de débito a cuenta de ahorros o cuenta corriente. No se reciben pagos con tarjeta de crédito. Recuerde que para hacer uso de este sistema debe tener activos los sistemas de autenticación que maneja la entidad bancaria. La inscripción se hará efectiva hasta 24 horas después de realizada la transacción por ventanilla o por PCE tan pronto sea confirmado el pago en línea. El sistema le notificará su inscripción vía correo electrónico. Le enviará un resumen de la inscripción junto con su número de registro.